Te escribes por deporte y yo lo hago para no morir ahogado Dime dónde estabas cuando mi padre me dejó de lado Mientras mi madre se partía el lomo trabajando Lo más sagrado de este puto mundo Llevo más ojeras que esperanzas Jugando otra vez con la vida, la ruleta rusa Los sábados mientras tú estás de fiesta Yo estoy votando marrones por todos los lados Tengo miedo a enamorarme y no a la muerte Porque la vida está llena de puta y ya perdí mi suerte He subido a tarimas y echado patas Por estar donde no debía Hoy en día me lamento pero no cambiaría ya mi vida Y si no te gusta te puedes ir un poco a la mierda Porque no escribo por ti, escribo para mí Y tomo tranquima así, va a poder dormir ¿Qué lo iba a decir? Si a mi familia le llegase a faltar un plato de comida Dentro al chino y rompo la hucha Me sudaría la polla dentro con capucha Porque los banqueros roban y nadie dice nada Pero si tú lo hacen te regalan una apuñalada Y así va la vaina No me llames rapero que solo escupo sangre al folio Tengo amigos que se drogan Y otros que tratan de sacarse una carrera Mientras yo escribo otro tema Mientras yo escribo otro tema Nike Yeah Yeah Yeah